Alimentando Roma Estaban tan ansiosos por disponer del vino que llegaban a intercambiar escravos para hortelos Dicen que los alimentos pareaban en función de la posición social La gente rica comía carne Y los alimentos considerados por las personas pobres eran los legumes y los hortalizas Por otra parte, uno de los alimentos más prestigiosos era el cerebro Que proviene de Egipto o del norte de África Tienen que percorrer una larga viaje hasta llegar a Roma Y por último, comprense acá que la comida más importante del día era la cea Menos comíanse alimentos como la carne Y adotaban bien muchos invitados Las sobras de la cea utilizabanse al mediodía siguiente Esperemos que este vídeo os sirva de mucha ayuda para tener conocimientos de lo que comían en nuestras épocas Recordaros, comete bien como en Roma ¡Gracias! ¡Gracias!